La empresa brasileña Embraer es reconocida mundialmente por ser uno de los polos de desarrollo aeronáutico más importantes de América Latina. Entre sus más emblemáticas creaciones se encuentran los aviones de combate Super Tucano, los casas AMX International y la fabricación bajo licencia de los más novedosos Saab Gripen. Pero su proyecto más esperado en la actualidad es el Embraer C-390 Millennium, que podríamos definir como una versión actualizada y mejorada de los clásicos C-130J Super Hércules. Las nuevas aeronaves de transporte cariocas exceden la ya poderosa capacidad de carga de los Hércules y la llevan hasta las 26 toneladas propulsada por dos motores a reacción. No obstante, no todas son buenas noticias para el país de la alegría, ya que debido a la profunda crisis económica que atraviesa, ha decidido disminuir el contrato con Embraer, lo que le resta proyección local e internacional en los mercados. La pregunta es, ¿podrían estas dificultades financieras poner en riesgo el tan esperado programa C-390 Millennium? Acompáñanos en un nuevo episodio de Aviación Militar. El gobierno de Brasil no se encuentra en su mejor momento. El gigante latinoamericano no ha podido escapar a lo que parece un colapso económico regional y una nueva crisis ha golpeado a su puerta. Entre los efectos adversos de este revés financiero que atraviesan los cariocas, se puede ver un gran éxodo de jóvenes profesionales, además de una migración masiva de su clase media que busca en otros países la posibilidad de un futuro mejor. Pero no es solo en el aspecto cultural y social que se evidencia el impacto de la falta de solvencia del Estado, sino también en sus programas de expansión militar. En este caso, nos enfocaremos en uno que hasta hace unos meses era la gran esperanza de Brasil para reinsertarse en el mercado internacional como una nación competitiva en el desarrollo y manufactura de aeronaves militares. El C-390 Millennium, que nació bajo el nombre Embraer KC-390, es un avión de transporte mediano, cuyo diseño, como ya mencionamos, está inspirado en el Hércules, que sirvió a la mayoría de fuerzas aéreas sudamericanas durante décadas. Se trata de una evolución del mencionado C-130 de Lodgir, ya que este utilizaba como medio de propulsión cuatro rotores y podía cargar hasta 19 toneladas. Mientras que el Millennium cuenta con dos motores a reacción, uno en cada ala, y eleva su capacidad de transporte hasta las 26 toneladas, lo que le permite movilizar transportes blindados. Lo cierto es que en los últimos años hemos visto cómo Brasil llevó adelante una orgullosa y merecida campaña de prensa para promover al por entonces KC-390. El avión comenzó a diseñarse en 2006, y tras un optimizado proceso de investigación, Embraer construyó el primer prototipo de su propio Hércules, que tuvo su vuelo inaugural en 2015, casi una década después de comenzada la planificación. El resultado fue tan bueno que el C-390 fue introducido en 2019, y tras la fabricación de cuatro unidades, además de los dos prototipos previos, el gobierno de Brasil comenzó su trabajo para insertarlo en el mercado. Pero en tan solo tres años pudimos ver cómo las dificultades económicas golpearon al gigante Carioca, que no solo comenzó a limitar su campaña promocional, sino que hasta tuvo que reducir el contrato con Embraer. Originalmente, la partida inicial del Millennium iba a ser de 28 aeronaves completamente terminadas para la Fuerza Aérea Brasileña. En agosto de 2022, ese número se redujo a 21, pese a que ya se habían restado algunas naves con anterioridad. Se espera que en los años venideros, Brasil afronte una dura recesión, lo que aleja un poco más su sueño de tener una flota de Millenniums lista para sus tropas aerotransportadas. Aún peor, es posible que el receso productivo afecte la inserción del 390 en el mercado. Este avión no pasó inadvertido, y de hecho, algunos contratos fueron firmados. Hungría, Portugal y los Países Bajos fueron las primeras tres naciones interesadas en el Millennium y recibirán un paquete de cinco unidades listas para reemplazar a los clásicos Hércules. No obstante, el pacto que debía ejecutarse en 2026 puede que se retrase en el marco de este nuevo escenario económico que atraviesa Brasil. Al mismo tiempo, surgen las dudas respecto a otras posibles ventas que llevarían al avión desde naciones vecinas, como Argentina, hasta sitios que son focos de conflictos internacionales como Ucrania, India y Corea del Sur, entre otros. ¿Pero qué es lo que hace que el C-390 de Embraer sea tan deseado? El Millennium se podría definir como un clásico moderno. Combina las mejores capacidades de un transportista mediano con una aviónica del siglo XXI. El C-390 mide 35,2 metros de largo, 35,1 de envergadura y 11,8 metros de alto. Su peso máximo al despegue es de 81.000 kilogramos, de los cuales 26.000 son para carga de transporte, mientras que 23.000 se dedican al combustible, el cual le confiere un radio operacional de 3.220 kilómetros, que puede ser expandido hasta 4.180 con tanques adicionales. Su alcance en ferry es de 5.230 kilómetros y su techo de vuelo se encuentra a poco más de 10.000 metros de altura. Cuenta con dos motores a reacción turbofan IAE B2500A5, que le permiten alcanzar una velocidad crucero de 870 kilómetros por hora. Estos datos se corresponden, como mencionamos, con las capacidades de un buen avión mediano de carga. El C-390 de Embraer destaca por su aviónica y electrónica. Cuenta con red de datos nodal computalizada, sistemas de control de vuelo cerrado, sensores inteligentes, multifunción Smart Proof de UTC Aerospace Systems, aviónica actualizada de Rockwell Collins, vuelo fly-by-wire y un radar táctico desarrollado por la italiana Celex Galileo. En el aspecto defensivo, está preparado para resistir ataques de guerra electrónica. Cuenta con protección de información, computadoras de misión y sistemas integrales de autoprotección desarrollados por la brasileña ALL Sistemas. Realmente, el Millennium es un C-130 Hércules que ha nacido en la era digital. Y esto es lo que lo hace tan atractivo en el mercado frente al avión de Lodgir, que si bien cuenta con algunos juguetes, no deja de ser una aeronave nacida en los 50. Distintas empresas de ocho países intervinieron en el desarrollo de este nuevo transportista latinoamericano, y eso ha mejorado aún más el diseño del C-390. Por ejemplo, sus motores fueron creados por International Aero Engines, un conglomerado internacional compuesto por exponentes como Rolls-Royce, Kawasaki, Pratt & Whitney y MTU Aerospace. El sistema de manejo y liberación de carga fue desarrollado por la norteamericana Leonardo y los sistemas de emergencia por la francesa Safran. Debido a su gran calidad, se hace evidente por qué el C-390 Millennium es una oferta que tienta a más de una decena de países. Por buenos que sean, los C-130 Hércules son aviones de otra era, que aún permanecen en servicio por el alto costo de reemplazarlos. Las nuevas aeronaves de Embraer no son particularmente caras, y hasta el momento se estima que su precio internacional rondaría los 55 millones de dólares, aproximadamente el mismo valor que un Hércules modernizado. Brasil tiene todo para dar un puntapié en el tablero de los negocios aeronáuticos militares, ya que su producto es bueno, pero al mismo tiempo parece no poseer los medios para invertir en él como quisiera. ¿Crees que Brasil logrará vender el C-390 Millennium como esperaba o esto se verá afectado por la crisis? El 20 de agosto de 2020 podría ser considerado como un día histórico para la aviación militar brasileña. Y es que el mayor cristiano de Oliveira Pérez, piloto de la Fuerza Aérea, llevó a cabo el primer vuelo en el caza F-39 Gripen E. Los 50 minutos sobre el mar Báltico fueron la coronación, tanto de un esfuerzo personal luego de un exigente entrenamiento de ocho meses, como de un proyecto que demostró las capacidades tecnológicas del gigante sudamericano. Pero esto también demostró el éxito de Suecia, que reafirmó su posición en el mercado armamentístico global y se convirtió en una opción más que confiable para los países latinoamericanos. Pero, ¿qué conoces de este desarrollo conjunto y de las características únicas que posee el flamante caza brasileño? Acompáñanos en este nuevo episodio de Aviación Militar, en el que te contaremos todos los detalles del F-39 Gripen E. Comenzamos en 3, 2, 1… ¡Prepárate para volar! En octubre de 2008, el Ministerio de Defensa brasileño seleccionó los tres finalistas de su programa FX-2, destinado a proveer a la Fuerza Aérea un nuevo caza supersónico. Uno de estos candidatos, la compañía sueca Saab, ofreció la producción de 36 unidades Gripen NG desde cero, con condiciones ventajosas para Brasil, tales como la transferencia total de tecnología y la participación local en su desarrollo. En diciembre de 2013, el gobierno brasileño anunció a Saab como ganadora del proyecto FX-2, que debía coordinarlo junto a Embraer, empresa responsable de la integración de sistemas, las pruebas de vuelo y el ensamblaje final. En 2014, se firmó el contrato de 5.400 millones de dólares, que resultó un 30% menor que la propuesta de Boeing por sus FA-18 Hornet EF y un 47% menor que los Dassault F-3. En octubre de 2015, Embraer envió el primer grupo de ingenieros y técnicos a Suecia para iniciar el proceso de transferencia de tecnología y en 2016 comenzó a construir el Centro de Diseño y Desarrollo del Gripen en su planta industrial en Gabián Peixoto. El F-39E Gripen, designación local para la variante NG, fue presentado oficialmente el 23 de octubre de 2020 durante las celebraciones del Día de la Fuerza Aérea Brasileña. Se trata de un caza polivalente de cuarta generación avanzada, pero que puede efectuar con éxito misiones de combate similares a las de un caza de quinta generación. Esto lo logra en gran medida gracias a la baja marca de radar y la baja marca térmica, resultados tanto de su diseño aerodinámico como de sus materiales compuestos incorporados en algunas partes de las alas y el fuselaje. Sus dimensiones son poco más de 15 metros de longitud, una envergadura apenas superior a los 8 metros y medio y una altura de 4,72 metros. Tiene un peso vacío de 8 toneladas y un peso límite de despegue permitido de 16.500 kilogramos. Debido a su configuración alar en delta, a la incorporación de canards y a su único motor turbofan con dos toberas dispuestas en los laterales de la cabina, se asemeja al Mirage 2000. La aeronave tiene una velocidad a nivel del mar de 1.400 kilómetros por hora y una velocidad máxima de Mach 2 en altitud, la cual tiene un límite de servicio de 16.000 metros. Su alcance sin armamento es de 4.000 kilómetros y tiene la capacidad de operar en pistas cortas, necesitando un mínimo de 500 metros para el despegue y 600 para el aterrizaje. Este desempeño lo consigue en parte gracias a su motor General Electric F-414, fabricado en Estados Unidos. Este es una variante del que incorpora al Boeing FA-18 Super Hornet de exportación. Su empuje máximo con postcombustión es de 98 kilonewtons y, a diferencia de otros aviones de su categoría, como el Suhoi Su-30MK2 no posee empuje vectorial. Aún así, la maniobrabilidad del Gripen es muy alta debido a los mencionados canards de posición retrasada, que forman una corriente de aire y turbulencia permanente sobre las alas principales. En lo que respecta a la aviónica, el radar integrado en la variante brasileña es el Leonardo Raven ES-05, que cuenta con una antena AESA reposicionable, que al estar montada en un afuste rotatorio, brinda un campo de visión completo de 100 grados. Este amplio campo de mirada permite que la aeronave se aleje después del lanzamiento del misil mientras mantiene sus enlaces de datos. El Gripen también está equipado con el sensor Skyward-G, de búsqueda y seguimiento por infrarrojos pasivo, que puede funcionar en combinación con el Raven ES-05 o independientemente. En cuanto al sistema IFF, la Fuerza Aérea Brasileña desarrolló un programa para poder cumplir con la legislación vigente, la cual señala que la encriptación de los códigos de identificación de amigo-adversario debe ser administrada nacionalmente a través del Comando de la Fuerza. Para tal fin, en abril de 2020, se emitió la orden de producción a la empresa Cryptus, quien fabricará e implementará todos los componentes necesarios en un lapso límite de 24 meses. Gran parte del éxito del Gripen se debe a su capacidad de armamento. Decimos esto porque en 2006 fue el primer caza en disparar un Meteor, el misil aire-aire de alcance más allá del campo visual más avanzado del mundo. Y Brasil sabe que una ventaja semejante no debe pasarse por alto. Justamente, en junio de 2019, se anunció la compra de 100 unidades con un costo de 200 millones de euros. Pero las intenciones del país latinoamericano con mayor presupuesto en defensa no se detuvieron ahí. En noviembre de 2020, la compañía Avibras firmó un memorándum de entendimiento para el desarrollo de los misiles crucero Mikla BR para ser integrados al Gripen. Lo cierto es que, gracias a sus 10 pilones con capacidad de trasladar 6 toneladas de armamento, el F-39E puede combinar 6 misiles aire-aire de corto alcance que pueden ser AIM-9 Sidewinder, IRIS-T, AIM-132, Python-4 y 5 o los A-Darter desarrollados por Brasil junto a Sudáfrica. 7 misiles de mediano alcance AIM-120 AMRAN o de alcance más allá del campo visual como los R-Darter o el ya mencionado Meteor. 5 misiles de aire-superficie AGM-65 Maverick. 2 misiles crucero KEPD-350 o el ya mencionado Mikla BR. 5 misiles antibuque RBS-15F. 4 vainas para cohetes de 13,5 centímetros. 7 bombas guiadas por láser GBU-12 Payway-2. 2 bombas de racimo BK-90 y 8 bombas Mark 82. No obstante, se adquirieron 20 kits de guiado Spice 1000 para convertir bombas convencionales del tipo MK-83 de 460 kilos en una bomba con guiado de precisión al añadir un sistema guiado inercial y GPS, además de visual e infrarrojo. El F-39 completa su moderno y versátil poder de fuego con un cañón-revólver Mauser BK-27 de 120 proyectiles de 27 milímetros. Cada unidad de este casa de cuarta generación avanzada está valuada en 85 millones de dólares y la empresa Saab estima que su costo de hora de vuelo es menor a 4.700 dólares, un 70% menos que el costo por hora de un Rafale. Llegando al final del video nos interesa saber tu opinión. ¿Es el Gripen NG la mejor opción de cuarta generación avanzada para países en desarrollo? Brasil no es solo playas y carnaval. Desde hace años el país carioca ha destacado por su gran crecimiento militar, el cual lo posiciona como una de las grandes potencias regionales. Este año la Fuerza Aérea Brasileña fue protagonista de una gran renovación que incluyó la entrega de dos gigantescas naves de transporte militar. Se trata de unidades basadas en el modelo civil Airbus A330-200, pero con grandes modificaciones que las transforman en herramientas de enorme valor táctico. En este nuevo video de Aviación Militar, conoceremos en detalle de qué se trata esta compra y qué capacidades incorporará al ejército brasileño. A fines de julio de 2022, arribó a la base aérea de Galeao la más reciente incorporación de la Fuerza Aérea Brasileña, un Airbus A330-200, que se convertirá en un avión cisterna tipo MRTT en el marco del programa KC-30. Se trata tan solo de la primera de dos unidades, las cuales fueron adquiridas mediante una licitación ganada por la empresa Azul Líneas Aéreas. El destino de estos Airbus será operar dentro del segundo escuadrón del segundo grupo de transporte, conocido como Escuadrón Corsario, con sede en Río de Janeiro. Una vez efectuada la compra, se dio inicio a un proceso de acondicionamiento y puesta a punto, que se coronó con la aplicación de la clásica pintura gris que caracteriza a la Fuerza Aérea Brasileña. Pero este paso no fue realizado en Sudamérica, sino en Irlanda, siendo este el primero de múltiples destinos que visitó la unidad. La nave luego voló hacia Estados Unidos, donde tuvo lugar la entrega contractual propiamente dicha. El siguiente destino fueron las tierras cariocas, concluyendo el proceso de entrega del primer Airbus, el cual recibió la denominación FAB-2901. La ceremonia de recepción fue presidida por el comandante de la Fuerza Aérea, el teniente Carlos de Almeida Batista. También estuvieron presentes otros miembros del ejército, así como público civil. El comandante Almeida Batista destacó la importancia del acontecimiento para la defensa de Brasil y afirmó que se trató del inicio de una nueva era en cuanto a las capacidades operativas de la Fuerza Aérea. Pero, ¿qué nuevas capacidades incorpora la institución con esta adquisición? En primer lugar, Brasil pasa a contar con herramientas de última generación para llevar a cabo misiones de transporte, rescatismo y emergencia media. Los dos Airbus son una suerte de comodines multipropósito, que serán acondicionados para cumplir un amplio espectro de actividades que recorren lo plenamente militar, actividades de conservación natural y asistencia en caso de catástrofes o emergencias. Más adelante, te detallaremos en qué consisten estas modificaciones. En definitiva, con estas naves obtiene una logística que combina las capacidades del avión de transporte Embraer C390 Millennium con las características de empleo estratégico propias del A330-200, lo que supone un aumento significativo de la eficacia operativa. Los dos nuevos aviones serán los más grandes jamás operados por la institución y presentan un desafío para los pilotos, quienes de a poco aprenderán a dominar la potencia de estas nuevas bestias. Como te adelantamos en la introducción, las nuevas naves de la Fuerza Aérea Brasileña parten del Airbus A330-200, un avión comercial a reacción, bimotor y de fuselaje ancho con varias décadas de servicio. Se trata de un modelo destacado en cuanto a su capacidad de carga, el espacio de almacenamiento de pasajeros y el impresionante alcance de vuelo, el cual puede ir desde los 7.400 a los 13.400 kilómetros, dependiendo la versión. El origen del Airbus A330 se remonta a principios de los años 70, siendo uno de los distintos modelos derivados del Airbus A300, uno de los primeros aviones de pasajeros. Cuenta con sistema de vuelo fly-by-wire, así como numerosos radares meteorológicos. Estas características se mantienen en la versión militarizada que adquirió Brasil, ya que son fundamentales para las operaciones de transporte que realizan las naves. En cuanto a dimensiones, el A330-200 tiene una longitud total de 58,8 metros, una altura de 17,4 metros y un ancho de fuselaje de 5,6 metros. La envergadura es idéntica en todas las encarnaciones del avión, estando apenas encima de los 60 metros. La planta motriz es uno de los aspectos más importantes, ya que debe proporcionar el suficiente empuje y elevación para movilizar hasta 230 toneladas. El A330-200 emplea dos motores General Electric CF680E1 o dos Pratt & Whitney PW4000, los cuales brindan una velocidad máxima de 913 kilómetros por hora y una velocidad de crucero de 871 kilómetros por hora. Algo llamativo en esta nave es el gran volumen de pasajeros que puede transportar. En su interior caben 293 personas, y estando completamente cargado, la autonomía llega a unos impresionantes 13.400 kilómetros. Esto es más que suficiente para unir cualquier región del vasto territorio brasileño. Pero el A330-200 es solo la base para la renovación aérea de la potencia sudamericana. En 2007, Airbus Defence elaboró una versión actualizada para introducir la nave en el mundo del transporte militar. Los aviones brasileños serán modificados a la versión MRTT, siglas que hacen referencia a Multi-Roll Tanker Transport, lo que podemos traducir como avión de transporte cisterna multipropósito. Esta nueva encarnación permitirá realizar misiones de reabastecimiento en vuelo, transporte aéreo logístico y ayuda humanitaria. La cabina de carga de la versión militar del Airbus A330-200 puede ser modificada para transportar hasta 380 pasajeros, lo que permite una gran gama de configuraciones de traslado de tropas. Esta versión también puede equiparse con hasta 130 camillas estándar, con diversos sistemas de atención médica de complejidad media. Al igual que la versión civil, el MRTT cuenta con dos compartimentos de carga inferiores, pero a esto se le agrega una bodega capaz de contener hasta ocho palets de carga militar. Uno de los cambios más notorios es la incorporación de dos pods bajo las alas, los cuales albergan dos mangueras con un receptáculo para el enganche de otros aviones. Bajo el fuselaje posterior se encuentra el ARBS, o Aerial Refueling Bomb System, una bomba que lleva el combustible hacia los aviones sin manguera. En las unidades MRTT también se modifica la cabina de mando para albergar a dos tripulantes adicionales que estarán a cargo de las tareas de repostaje. Están asistidos por un sistema de visión tridimensional cinética y un sistema de comunicaciones de tipo militar. Pero sumar un juguete moderno también demanda adquirir nuevos conocimientos operativos por parte de sus nuevos dueños. Los pilotos de la Fuerza Aérea Brasileña que operarán los nuevos Airbus realizaron un curso de preparación que comenzó en junio de 2022. En la formación participaron también los auxiliares de vuelo y mecánicos del escuadrón, quienes serán los encargados de mantener en perfecto estado a las nuevas adquisiciones. Las autoridades aéreas de Brasil resaltaron la importancia de este ingreso, señalando que esta compra marca la reactivación operativa del escuadrón, que llevaba tres años sin aviones. Esta nueva aeronave, la mayor jamás operada por la fuerza, nos devuelve capacidad estratégica. Se estima que la segunda de estas aeronaves será entregada durante los últimos meses de 2022. Desde hace años, Brasil ha incrementado su inversión militar y eso se refleja en un lento pero constante crecimiento de sus fuerzas. Este año fue el turno de la institución aérea mediante el programa KC-30 y los nuevos Airbus MRTT de seguro se transformarán en un pilar de sus capacidades logísticas, ya sea en época de guerra o para enfrentar emergencias médicas. Si algo nos enseñó la crisis sanitaria provocada por el COVID es que no solo con aviones de combate se fortalece a una fuerza aérea. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si quieres que exploremos otras aeronaves, déjanos tu sugerencia en la caja de comentarios. Nos reencontraremos en la próxima entrega de Aviación Militar.